¡Muchachos de la banda! ¡Muchachos de cuatro barrios lo tienen en su lista! ¡Suéltes en la calle Camila Zola! Señoras y señores, cada vez que escucho este tema, me siento contento y feliz de ser de la Sierra Juárez Oaxaca. Una música que jamás pasará de moda, una música que llegó para quedarse, y donde quiera que vaya, ¡siéntase hermososo de ser serrano! ¡Ahí les soltaron la creación! ¡Señores y señores, ¡excelente! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo, señor Angelico! ¡Tiene un carito, ya que es bonito! ¡Con el hijo, con el hijo! ¡Señores y señores! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Muchachos de cuatro barrios. ¡Excelente! Defende un carito. ¡E'vattenlo, Ne' 없습니다! ¡No! ¡E'vatten, Dé。 ¡Aó! ¡Fiuestelo! ¡Me mira! ¡E'vattenlo, Señores y señores! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué banteras destruyores! ¡Es la cara que estáiente! ¡Es Báfallen en la Sierragtuba вечera! ¡Es una manera entre estas hombres! ¡Cuenственo! ¡Que ¡Este es el presidente de los brazos de línea! ¡Este es el presidente de San Pablo y Anabiza! ¡Échale bonito, éste es el bonito! ¡Y de la misma manera de la gente se caerá! ¡Esa cintura con cualquiera se puede ofrecer un cabo a la seguridad! ¡Échale bonito! ¡Señoras y señores! ¡Échale bonito fue de los abrazos! ¡Ay, yo se interno al llamado de Junior! ¡Échale bonito, éste es el bonito, muchas chicas! ¡Este es el abasto. ¡De la ruptura fue un viejo! ¡Que para tapar lo pierdo, qué es el bonito! ¡Échale bonito, señores! ¡Este hombre, se haya aguido! ¡Aquí es alea, así le juega! ¡Este es alea, Columbo de Caracas, es alea, señores! ¡Qué es alea, señoras y señores! y 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